Uno, en el dos, la reservada de la rinconera de Castillo, con el Diego Ramírez, en la estrella nueva luna de Menés, con Alejandro Almirón. Vamos muchachos, vamos que el entusiasmo está en canto, así soy como el bandito y así me seguirán viendo. Ya la tradición defiendo el universo, soy muy listo. Estando frente al guerrita de un parejo, por favor, cuando defiende el sonor entre los bajos y soteras, mirá qué nota, en la entrega de la escala de Menés, vamos Ramón Freita, cuidado hermano. Bien Gustavo, bien, por tanto, 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 por tanto. ¿Por qué Gustavo esta vez, el bandido de Alcávezón? Se va el Carlitos Ávano, vamos Carlitos, en el sargento de la marca de Héctor Elisamón. Estamos, las miradas nuevamente vuelven a volcarse al paréntesis de largada, con el Carlitos Ávano, en esta hermosa tarde con un poncho gris, con el poncho gris que está también leantirado al sol en la jornada. Pero, él busca escaparse ahora sí, para reflejar, para reflejar, para reflejar al donito, y ahí está el Carlitos, mirá qué torre en el gasto, vaya, y ahí ha echidado, lleno. Levantarlo grande, levantarlo, levantarlo. ¡Sí, qué gozo, rara, paliado! Hasta el gasto que ha perdido. Se va el Timingos, señoras y señores. Estada de la marca de caballero Ramón Freitas En el planeta número 3 En el 1 La rinconera de Castillo Diego Ramírez en el 2 La nueva luna de Menés Con Alejandro Almirón Se ven enseguida el 3 Ha reservado el veneno de la marca de Barinari Atención con Agustina Barinari que se va preparando Para concretar su emoción Señoras y señores en la categoría Del Vasco con Encimera ¡Campasadores extranianos! Voy a levantar un frío Al tradicional repote Para que al me levanten El hermoso del vientre río El cortante nacido Al regalar esa región Que me ama las condiciones El color que se llama Y ser siempre ese color Al regalar esa región Que me ama las condiciones Y se llama la rinconera de la caballero Y con el viejo linario Vas viendo Ramón Santrich Un viejo champecero Que aquí recordar lo quiero En un vincón del país Danzaré mi fenecín Coloreciendo la poesía Con esta guitarra mía, la que ando buscando el pan, nos invita a Fabián, hermanamos con la vida. Un programa gaucho que la verdad, todos los sábados, da gusto compartir mientras disfrutamos en rato nuestro rancho. Gracias, Carlos, por explayar, por llevar a todos los televidentes las imágenes de todo lo que acontece en los campos de jinepeada. Hoy aquí en Sauce, pero repercutiendo en cuantos hogares, a través de las cámaras de tu canal, de ese programa gaucho y de las cámaras de C5 Sancterital, que lleva al mundo las imágenes grandes de los distintos juegos de jinepeada en la República Argentina. Éxito y suerte, y a seguir marcando historia en lo tradicional, señores. Se va una emoción grande, está el tilingo de la marca de caballero Ramón Freitas, como les decía, se viene la rinconera de Castillo con Diego Ramírez, la nueva luna de Menés, Alejandro Milón y el reservado en Menina de Valenari con Agustín Valenari. Otra de las emociones también que se van preparando. Ya estamos en el tres. Vamos, señores, se va el tilingo. Se va de carenque, no me lo va, señores, no sé, como les decía Diego Ramírez. Ahí está, Diego Ramírez. Vamos, Diego Ramírez de la marca de Castillo, se va a la rinconera. Ahora, todos preparados, señores, se va allá del parenque 2 por monta de suerte. Ya la rinconera, ya la marca de Castillo para Diego Ramírez, Paisano. En esta categoría, la nueva luna de Menés, Alejandro Milón, el tilingo de caballero Ramón Freitas. En el parenque 1 se va a aproximar. Pero lo tenemos a ver, por eso está la Agustín Valenari. Era el parenque 1. Pero estamos a la rinconera. Que onda a pie por estos caminos, porque el caballo argentino se va yendo poco a poco. Ya no queda ni un bichoto para recorrer los molinos. En el chifre su esperanza y en el viaje más guerrero. Y señalando un sendero con San Marquín se abalanza. En aquella mezcolanza de gritos y de aleridos. Al sentirse mal herido, el daucho lo precisó. Y el caballo lo salvó que no cayera vencido. ¿Cuántas veces en un apuro respondiste a un chifrido? ¿Y alguien te dijo al oído de su armada? ¡Te va a ser buena emoción! Está la rinconera de Castillo, está Diego Ramírez. En el 2 se espera la nueva luna de Menés por Alejandro Milón. Pero estábamos con el hombre del caballo como el Diego Ramírez. Allí, donde ya está tanteando el asunto del atador. En el palenque voz de la rinconera. Con la guitarra, con el entusiasmo grande de este domingo. 7 de octubre. Para todos ustedes, el fin de semana que viene. Ponte Casero los espera dos días. Sábado y domingo, que viene Ponte Casero. A la rinconera. Está el divorrante. Está la carrilla. Ahí está, nos va a volar. Sábado y domingo, que viene Ponte Casero, que viene Ponte Casero, que viene Ponte Casero, que viene Ponte Casero, que viene Ponte Casero. Se va de todo, ahora nos vamos con la nueva luna de Menés, con Alejandro Milón en el 1. Ponte Casero, está Agustín Marenari, el reservador del Menina de Marenari, el reservador del Ponte Casero de Despo, con Jorge Danuso, que viene al 2. En el 3, la reservada de Marenari, el hombre que viene a la reservador del Ponte Casero, que viene Ponte Casero, que viene Ponte Casero. Así para concretar su emoción. Te decía, del próximo fin de semana, sábado y domingo, Puerto Ceibo, segunda edición de la bendita Flore Nacional. Los esperamos, sábado y domingo Allí en Puerto Seibo Las cámaras de Gineteando Van a estar llegando para llevar las imágenes al país De todo lo que vamos a vivir Más de 100 montas El sábado y domingo que viene Monte Casero te espera, chamigo El 21 de octubre Nos vamos todos a Perugorría La fiesta grande del predio de la herradura La monta especial más esperada Si Dios quiere La de David Benítez Con el invito Facón De la marca de Martín Ramírez Que se van a topar El reservado que viene de bajarlo a Claudio López El reservado que viene de bajarlo a Aristegui El reservado que viene de bajarlo a Yersin Son Piñeiro Machado ¿A cuántos jinetes? Y el 21 de octubre En el predio de la herradura de Perugorría Si Dios quiere se va a topar Con el David Benítez El 21 de octubre Predio de la herradura El facón invito Versus David Benítez Muchos premios para las madres en su día Un gran espectáculo de gineciada Hay una enorme expectativa Para el 21 de octubre 21 de octubre Predio de la herradura Los esperamos, chamigo Va a ser una fiesta hermosa Un predio espectacular Que tiene Perugorría en la entrada Como es la herradura ¡Oh chamamé! ¡Cuanta inspiración de los payadores! Se va señor Alejandro Almirone ¡Esta Alejandro! ¡Vamos! Sí, sí. Me siento en el rebaño de este denso payador pero lo veo, señores que por quien había salido ya no se quedó recorrido ¡Ven, nunca! Gracias, señores. Volvemos al campo de la Quileteada. seguimos compartiendo acá en Saúl Secarriente junto a los payadores con la animatía que es de los pagos y yo me voy a ir al 1 me voy al 1 porque ahí está el melena el melena el 1 de Paranari con la Gormin Paranari vamos a votar bien con la Paz a los besos de espectáculo en el Palo 1